Música Protocolo de limpieza de tóxicos en la sangre Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a este vuestro canal Energía y Sanación Hoy vamos a hablar de un tema distinto al habitual pero que de ninguna manera escapa a la temática del canal Se trata de un protocolo escogido entre una serie de protocolos realizados por doctores y que intentan hacer recuperar la salud aquellas personas que piensen que tienen la sangre cargada de tóxicos por malas comidas, contaminaciones ambientales o lo que sea O sea, lo que sea, ya me entendéis Este nos habla de varios pasos que debemos seguir según lo que deseemos eliminar Aunque, según lo que pienses que puedas tener es recomendable que realices todos estos pasos uno a uno Primero, eliminación de metales pesados con imanes de neodimio que pueden ser fácilmente adquiridos por internet dado que son los que se usan en distintas terapias magnéticas Diversos estudios han encontrado nanopartículas de metales como el óxido de grafeno en distintos acuíferos como ríos, lagos dado que este material está cada vez más presente en industrias florecientes como las tecnológicas Dado que este material, al igual que otros, tiene propiedades magnéticas Además, cuando se activa en nuestro organismo suele anclarse en los centros eléctricos del cuerpo como el cerebro, el corazón o los genitales Con esto nos encontramos que el hecho de tomar antioxidantes no consigue eliminar estos materiales dado que al estar sujetos en estos puntos quedan acumulados allí El hecho de aplicarnos un imán de neodimio de una medida mínima de 4 por 1 centímetros logrará movilizar estos cúmulos tóxicos hacia lugares donde la ceolita o el NAC de los que luego hablaremos puedan atraparlos Pero, ¿dónde se ponen estos imanes? Pues en cualquier lugar del cuerpo que nos resulte cómodo El caso es que podamos mantenerlos durante una hora al día al menos durante 30 días Eso sí, la parte del imán que debe tocar nuestro cuerpo es la parte positiva Si os preguntáis cómo podéis saber cuál es la parte positiva es relativamente fácil Muchos ya vienen marcados y a otros podéis hacerles un pequeño test Compráis una brújula No hace falta que sea grande mientras sea la típica brújula de agujas No sirven las brújulas basadas en tecnología como las de los teléfonos actuales Tienen que ser las clásicas Cuando la tengáis Cuando la tengáis acercáis el imán y lo movéis un poco Si la ponéis hacia el punto que marca el norte aún mejor Si la aguja de la brújula reacciona esa es la parte positiva la que tenéis que poner en contacto con vuestra piel Y ya sabéis una hora con eso en contacto con vuestro cuerpo lejos de aparatos tecnológicos para que el imán no los estropee y así durante 30 días seguidos o más si queréis que eso no va a dañaros De todos modos si lleváis marcapasos deberéis colocarlo como muy cerca sobre el muslo y o consultar antes con vuestro médico de confianza El segundo paso es el tomar los siguientes antioxidantes que limpiarán vuestra sangre y eliminarán los metales pesados que podáis tener incluso los que hemos removido con el imán Intentaré haceros vídeos específicos hablando en profundidad de ellos El primero y más fácil de encontrar es el pino silvestre Muy habitual en el hemisferio norte Y también fácil de encontrar en tiendas especializadas tipo herbolisterías ya sean físicas o online Tanto sus agujas como las yemas que encontramos en las puntas de las ramas están cargadas de suramina y vitamina C y sirven para eliminar la mayoría de tóxicos de nuestro organismo Tenéis varias formas de tomarlo En infusión En aceite esencial comestible Ojo con este dato Tiene que ser apto para la ingesta humana Y también podéis encontrarlo en perlas de aceite esencial La forma más efectiva es la infusión Deberéis trocear las hojas y las yemas ponerlas en un recipiente y echarles agua caliente a unos 80 grados centígrados o 176 grados Fahrenheit No ponerlas con agua hirruyendo porque destruiríais gran parte de sus propiedades Lo dejáis infusionar durante 8 o 10 minutos y ya podéis tomarlo Es recomendable tomar 3 tazas al día Hacedlo en paralelo con los imanes para que sea más efectivo Es decir los mismos días Si luego os sentís bien y queréis seguir tomándolo un tiempo más ningún problema Pero bueno no es bueno excederse en nada ¿Vale? y además pensad que lleva también mucha vitamina A y tomar grandes cantidades De esta vitamina no es precisamente positivo para el organismo El siguiente antioxidante potentísimo que os ayudará a limpiaros es la ceolita clinoptilotita Este es un mineral volcánico que atrapa las toxinas y las expulsa del organismo junto con las heces Debéis vigilar porque hay diversos tipos de ceolita Por eso os he indicado que la que debéis tomar es la clinoptilotita Qué difícil de pronunciar Que es la apta para el consumo humano Este producto también es fácil de encontrar en tiendas online o en herboristerías La encontraréis en cápsulas o en polvo Las cápsulas son más fáciles de tomar pero el polvo es bastante más económico Vosotros decidís Deberéis tomarla tres veces al día justo antes de cada comida Las cápsulas una por toma es decir tres al día y el polvo una cucharadita por toma disuelta si lo preferís en un poco de agua pero al ser un mineral no es que se disuelva totalmente así que luego tendréis que aprovechar los restos poniéndole un poco más de agua o recogiéndolos con una cucharilla para así poder tomaros la toma completa Como en el otro caso son tres tomas al día No excedáis la dosis primero porque no hace falta y segundo porque puede provocaros estreñimiento Y por último junto con el pino y la ceolita deberéis potenciar el glutatión en vuestro cuerpo Dado que este es según estudios el más potente antioxidante que existe vuestras células lo producen de forma natural si no están estresadas pero si no su déficit puede desequilibrar todo vuestro sistema Es por esto que es conveniente tomar N-acetil-L-cisteína Fijaros bien N-acetil-L-cisteína que no es lo mismo que la N-acetil-cisteína que no sirve para lo mismo La podréis también encontrar fácilmente en tiendas online o en herboristerías La N-acetil-L-cisteína es un precursor del glutatión es decir hace que vuestro cuerpo lo produzca La dosis que los estudios médicos recomiendan es de 600 mg al día en ayunas Recordad primero imanes para desanclar los metales pesados fijados y segundo tomar los tres remedios para limpiar la sangre Ceolita pino y N-acetil-L-cisteína Ni uno ni dos los tres Por otro lado y no por ello menos importante hay gente que piensa que algunos de los tóxicos que de una forma u otra llegan a nuestro cuerpo puedan desestabilizarles el ADN y causarles serios problemas Se ha visto que el pino silvestre tomado de la forma que hemos descrito antes puede ayudar pero no llega a estabilizarlo Así que para estabilizar nuestro ADN de una forma más segura tendríais que utilizar una máquina de bioresonancia tipo Quantum SCIO Índigo o Mora Son máquinas muy caras y no todo el mundo sabe utilizarlas adecuadamente Así que os aconsejo que vayáis a algún terapeuta especializado que primero os dará un diagnóstico y luego os programará las sesiones que piense que podéis necesitar En la mayoría de ciudades mínimamente grandes seguro que podéis encontrar algún centro donde las utilicen y puedan ayudaros El hacer este tratamiento junto con los de limpieza os ayudará a reequilibrar vuestro organismo de forma notoria Bueno y por hoy no os agobio más tenéis mucho trabajo por delante pero espero que os dé los resultados que esperáis Dejadme en los comentarios vuestros progresos pero intentad no usar las palabras prohibidas para que no me borren el vídeo o me bloqueen el canal Entre todos y todas saldremos de esta Eso estad seguros Y como siempre os pido suscribiros dadme un like y activad la campanita Sed felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!